Vamos a cantar una canción ahora súper especial para nosotros. Es una canción que llevamos tocando cada noche, ininterruptidamente, durante 27 años. Es una de nuestras canciones favoritas de todos los tiempos. Es una preciosa canción de amor que voy a dedicar a las preciosas chicas que han venido hoy aquí al Filmo, al San Francisco. Y quiero comenzar con mucho cariño y mucha amabilidad a mi querido amigo y compañero, Daniel. Cuando estés listo, Daniel, ¿estás listo? ¡Daniel, chinga tu madre! ¡Gracias! 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 Estás dormida y yo te agarras y siento que respirar. Tu sueño, tu sonrisa, te beso muy despacio, es mi vida. Y si tu vete, no te queda que estés, te quiero, te quiero, te quiero. Y no hago que a todo sea, me pesa de ti, solo vivo y respiro para ti. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. 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 Te quiero, te quiero.